A los 16 años de edad, cursaba el primer año de secundaria cuando una amiga la invitó a participar en la telenovela de José Alberto Castro Acapulco, Cuerpo y Alma, y a pesar de que su aparición sería de extra aceptó Valentín Pimstein vicepresidente de Televisa. Sin conocerla la mandó llamar y le ofreció la oportunidad de ser actriz solicitando que realizara una prueba de video junto con el actor Juan Soler y posteriormente esta fue enviada a Televisa en la Ciudad de México. Las pruebas fueron evaluadas por el Comité de Ejecutivos de la Dirección de Televisa, quien vio potencial pero consideraron que era necesario prepararla y es así como ingresa al Centro de Educación Artística en donde además de sus clases regulares recibía clases adicionales de dicción. Entre los cursos a los que se tenía que integrar estaban Nutrición y Modelaje. Durante su estancia en Televisa conoció al productor Pedro Damián, quien más tarde le ofreció protagonizar Mi Pequeña Traviesa junto a Héctor Soberón. Por su desempeño en 1999 le fue otorgado el Premio STVY Novelas como Mejor Debutante del Año. Algunas de las telenovelas en las que ha participado son Soñadoras, Mujeres Engañadas y Amigas y Rivales. En esta no pudo participar en el final debido a que estaba enferma. En 2002 a 2003 participa en Clase 406 y en el 2005 en La Madrastra. En 2000 contrajo matrimonio con el también actor Héctor Soberón, a quien conoció durante las grabaciones de Mi Pequeña Traviesa. Pero su matrimonio no funcionó y se divorciaron un año más tarde. En septiembre de 2003 ingresa como inquilina en la casa de Big Brother VIP 2 junto a otras 13 celebridades. Pero se queda a la mitad del camino al ser la cuarta expulsada del reality. En 2006 participó en la telenovela de Salvador Mejía, Mundo de Fieras. Al año siguiente realizó una participación especial en el melodrama Al Diablo con los Guapos. En 2008 se integró al elenco de Cuidado con el Ángel con el papel de la villana Ana Julia. En 2010 dejó Televisa y emigró a TV Azteca. En 2011 estuvo casada con Leandro Ampudia, con quien tuvo dos hijos. En el 2012 protagoniza la telenovela La otra cara del alma junto a Gabriela Spanik, Eduardo Capetillo y Jorge Alberti. En 2012 Viez perdió la custodia de sus hijos en un juicio que se realizó en Estados Unidos contra su exesposo Leandro Ampudia. Pero versiones de personas cercanas a la actriz explican que los niños vivían con los padres de ella en E.U., ya que Michelle actualmente graba novela en México. Cuando el juez falló en su contra Leandro Ampudia se quedó con los niños llevándolos a México. Una vez ahí él y Viez, llegaron a un acuerdo cuyos detalles legales se desconocen. En el 2013 participó en el programa La Isla. El reality fue la uno. Eliminada del programa siendo su salida una de las más polémicas del reality. D. D.